Buenas noches, amigos televidentes. Empezamos informándoles que la Coordinadora de Empresas Públicas anunció el cierre de la Empresa Nacional Minera y la Cementera Estatal como parte de las medidas para la reducción de gastos que impulsa el gobierno. María Isabel, ¿qué tal? Saludos, Alfonso y amigos. La meta es cerrar el año con una reducción de gastos por 180 millones de dólares frente a los 50 millones ahorrados el año anterior. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo anunció una revisión especial al funcionamiento de todas las empresas públicas. Tras 10 años de creación, la Cementera Nacional es una de las empresas públicas que dejará de funcionar hasta diciembre próximo como parte del plan de austeridad que impulsa el gobierno de Lenin Moreno. El coordinador de Empresas Públicas, Jorge Huatet, hizo el anuncio y señaló que la Empresa Minera Nacional, Enami, creada en el 2010, también cerrará. Me acuerdo en Enami, nos topamos, era una empresa que tenía 14 gerencias, eso terminó en 7 gerencias. Hoy estamos planteando la eliminación de esta empresa pública, eso le va solamente en esa eliminación, le estamos ahorrando a la caja fiscal aproximadamente 7 millones de dólares. Mientras que el Ministro de Trabajo aseguró que se revisan la estructura organizacional de las empresas públicas y se eliminarán los puestos vacantes. Estamos recibiendo todavía el detalle del número de vacantes de las distintas instituciones para verificar previo informe técnico del Ministerio de Trabajo si es que cabe que sigan ocupándose, que sean ocupados o si cabe la eliminación de las mismas. Paralelamente se informó que en las 21 empresas públicas que existen se han iniciado un proceso de venta de activos y optimización de funciones.